¿Qué es el Ministerio de Cultura de la Nación? Que tiene el Ministerio de Justicia a nivel federal en todo el país y un tercero con el cura párroco aquí, con el padre Lorenzo de la Villa 21 para que nos renueve la posibilidad de seguir funcionando. Le hemos dado dos subsidios, uno la Presidenta de la Nación para que pueda mejorar las instalaciones del Centro de Justicia y otro el Ministerio de Justicia con el mismo fin. Es un programa específico que estamos haciendo eso, de llevar la cultura a las cárceles. La herramienta de la cultura que es liberadora, movilizadora, transformadora es una herramienta que ayuda a construirse hacia adentro al ser humano y liberar sus emociones y buscar su espíritu creativo, su imaginación y también hace crear vínculos diferentes con los demás, con el afuera, con el adentro. Es decir, es una herramienta imprescindible, lo mismo que la educación, para la construcción de un país, para la construcción profunda de un país. Si viene bien este convenio que firmamos con el Ministerio de Justicia, desde hace 10 años funciona acá en la Casa Social, en nuestro barrio, que la parruquia tiene, con el nombre Madre Teresa de Calcuta, que atiende casos sociales y organiza muchas tareas solidarias en el barrio. Y en ese lugar, desde hace 5 años, funciona el Centro de Acceso a la Justicia, que es una presencia del Estado muy interesante, porque no es que viene del Estado, paso, toco y me voy, o algo mesiánico, sino que viene de la mano de una institución que tiene una presencia histórica en el barrio, como es la parroquia Cacupé, y de esa manera, esa presencia del Estado tan necesaria en la villa, tiene una envergadura especial.